Hoy es otro lunes festivo en Colombia y tú te has preguntado alguna vez en qué debes invertir un día como hoy? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja Sí, otro festivo más Y la verdad en actitud de lunes festivo dejando este video para el final de la tarde Me he preguntado en realidad qué es lo que se debe hacer un día como hoy Un día festivo donde no se debe trabajar Por eso quería hacer este video para no hablarlo solo y conversarlo contigo ¿Qué hiciste hoy? ¿Será que como emprendedores o responsables de algún trabajo tenemos que aprovechar este día festivo para no hacer nada y desconectarnos 100%? ¿O será que como emprendedores tenemos que aprovechar un día como hoy descansado por otro para nosotros adelantar? No sé, desatrasar cosas que tengamos O sencillamente tener el tiempo para pensar, planificar y hacer lo que en el día a día no podemos Depende mucho de tu proyecto Porque hay emprendimientos que hoy por su naturaleza tienen que trabajar un montón Y los días festivos y los fines de semana son los días que más trabajan Por ejemplo las comidas o los que tienen algo de domicilio o ciertos tipos de temas así Como hay otros que prestan servicios a clientes que la verdad solo de lunes a viernes o incluso la mitad del sábado Tienen que prestar sus servicios Pero si pudieras elegir o más bien ya tú elegiste porque el día de hoy ya pasó ¿Qué harías? ¿En qué lado te pones? A. No hacer nada y descansas y lo aprovechas familiarmente o para hacer lo que nunca tienes tiempo en la semana O B. Adelantas todo el trabajo posible sin que la mayoría de la gente te moleste Yo particularmente un día como hoy me quedo en toda la mitad Es decir, parte del día lo aprovecho para adelantar ciertas cosas que tenga colgadas en la semana Y que de pronto quiera adelantar mañana para tener un poquito más libre la agenda O afilar esos detalles que en el corre-corre del día no tengo tiempo Pero también utilizo para descansar Para ver una serie, para ver una película, para leer un libro Para sencillamente no pensar, recargar energías Mitty, mitty Y eso depende también mucho de que uno puede decir Ojo, pero es que estoy invirtiendo mis días de descanso Pero al final también recuerdo, bueno, es mi emprendimiento Y también son cosas que a mí me encanta hacer, me las disfruto No son como una esclavitud o algo que me cueste en el almacén Y creo que el tema va por ahí Si son cosas que te gustan, si tienen que ver contigo Si tú ves tu proyecto personal, si es tu sueño, si es tu pasión Creo que al final no vas a sentir que estás trabajando Sino que al final también estás disfrutando lo que estás haciendo Pero ojo, manteniendo bien los ritmos, manteniendo bien los tiempos Y no eliminando tu vida familiar, tu vida personal Solo por tu proyecto Así que escribe en los comentarios y cuéntanos ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué haces un día como hoy? Si eres de las personas que aprovechan para trabajar O aprovechan demasiado para descansar Y recuerda que mi nombre es Alexander Prendón Aguchay Y te mando un fuerte abrazo total, totalmente anaranjado Porque siempre es un honor y un placer verte nuevamente Aunque seas festivo, en una bolura es naranja